¿Qué es la gestión de agua? En los productos y servicios que existen participa el agua. Yo creo que precisamente el reto mayor es que toda la población, sea la ciudadanía, se dé cuenta de que esto es así, que el agua es fundamental en cualquier producto, en cualquier servicio y que por lo tanto tenemos que tenerla en cuenta siempre en cada modo que consumimos, en cada cosa que compramos o utilizamos. Bueno, ahí es una región con un estrés hídrico muy importante que además no hará sino empeorar en el futuro por el cambio climático por una parte y por un aumento de población enorme. Seremos 500 millones en el Mediterráneo en 2030 y esto implica que vamos a necesitar mucho más agua y mucha más comida con todo lo de agua que esto representa. Bueno, lo que hacemos en Prima es financiar proyectos de investigación e innovación y en agua lo que estamos haciendo es desde la reutilización de agua, intentar también mejorar los sistemas de irrigación de forma no solo que resuelvan los problemas del agricultor, sino socialmente que tengan en cuenta el impacto social de la irrigación, utilizar aguas de menor calidad, sobre todo las que tienen un poco de sal, que esto es muy corriente en el Mediterráneo e intentar ser mucho más razonables en la gestión de tanto del agua para la agricultura como del agua para la alimentación, para la producción de agua para la producción de alimentos y para la ganadería. FIT4Reuse es uno de los proyectos que se ha financiado este año, es intentar reutilizar agua que es de peor calidad teniendo conceptos de economía circular y intentar que tengan un impacto socioeconómico esta reutilización, intentar medir cómo se puede hacer dentro de lo que es precisamente los agricultores resistentes. Yo soy muy partidario del concepto de resistencia en la agricultura mediterránea, porque es una agricultura que lo peor que le puede pasar es que el agricultor deje de cultivar, porque entonces la desertificación aumentaría mucho más. O sea que hay que dotar de resistencia a este agricultor que está trabajando en un entorno muy adverso. La tecnología tiene un papel muy importante en la mejor gestión del agua. Hay que mejorar mucho en tecnología. Hay tecnología que existe, pero hay que mejorar la tecnología. Hay que tener en cuenta que es una tecnología que además hay que ir con cuidado porque los agricultores de esta región, sobre todo los del sur del Mediterráneo, tienen pequeñas propiedades, tienen una formación muy limitada y tienen conocimiento técnico también muy limitado y no tienen capital para poder invertir en tecnología. Por lo tanto, hay que pensar en tecnologías que sean aceptables para ellos. Es decir, que ellas los puedan manejar y que sean asequibles para el pequeño agricultor. Y esto es un reto muy grande en las tecnologías y esto es parte de lo que nosotros queremos financiar. Es no la tecnología, sino cómo se pueden desarrollar las tecnologías para conseguir que sean asequibles y aceptables para los pequeños agricultores. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!